Gracias Señor Hoy quiero dar de las gracias Porque yo sé que tú me amas Porque yo sé que tú me quieres Hoy quiero agradecerte Señor Me diste todo lo que quise En cuanto a vida y salud Dándome todo lo que quiero Me diste esforzo y alegría Por eso quiero agradecerte Oh mi Dios, mi buen Señor Yo quiero vivir contigo Eso quiero agradecerte Oh mi Dios, mi buen Señor Yo quiero vivir contigo Por eso te doy gracias Señor Por eso te doy gracias Para contarle adiós Hoy quiero darte las gracias Porque yo sé que tú me amas Porque yo sé que tú me quieres Hoy quiero agradecerte Señor Me diste todo lo que quise En cuanto a vida y salud En cuanto a vida y salud Me diste esforzo y alegría Por eso quiero agradecerte A mi Dios, mi buen Señor Yo quiero vivir contigo Por eso quiero agradecerte Por eso quiero agradecerte Por eso quiero agradecerte A mi Dios, mi buen Señor Yo quiero vivir contigo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Ayúdame a mi Dios Ayúdame a mi Dios Ayúdame a mi Dios